Shakira revela nuevos detalles de cómo fue su relación con Piqué. La relación que hubo entre la colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué ha sido un tema tan mediático como su resonada separación. La cantante ha revelado detalles que se mantenían como especulaciones. En medio de una entrevista para el medio The Sunday Times, Shakira aseguró que en su relación se hicieron muchos sacrificios por amor. Incluso frenó su carrera musical para que Piqué pudiera tener éxito en el fútbol. Durante mucho tiempo frené todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol, aseguró la intérprete de Loba. Durante la entrevista para el medio británico, la colombiana también comentó cómo fue el proceso de separación para sus hijos Milan y Sasha y cómo han tomado las canciones de desamor que la artista ha descrito. Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo, mencionó Shakira. Además, la artista también comentó que cuando ella y el exfutbolista se encontraban en el proceso de separación, su hijo Milan escribió dos canciones emotivas, de esas que te hacen llorar. ¿Crees que la colombiana continuará revelando detalles acerca de su relación con Piqué? No olvides suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias de entretenimiento.